Si de la partida de la quinta del programa 1000 metros, de inmediato Clásica toma la punta, segunda se ubica La Peti, tercera Olimpia, en el cuarto lugar Flying Flag, muy abierta Aliana, ha recorrido así los primeros 300 metros, en la punta Clásica, mejora Dulce Amor por dentro para pasar al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado Arequipeñita, en el cuarto lugar Olimpia Está ingresando de esta manera a los últimos 400, Clásica, marcha en la delantera, segunda va quedando por dentro Dulce Amor En el tercer puesto, muy cerca, Olimpia, faltando 250 para la meta, Clásica en la punta Olimpia va pasando al segundo lugar, último 120, Clásica adelante, Olimpia pasa al segundo puesto, tercera Arequipeñita Clásica primera, llega a la meta, segunda Olimpia, el tercer puesto para Arequipeñita, luego remata Dulce Amor Más atrás Flying Flag, gana la quinta carrera del programa, el número 6 Clásica, con Martín Chuan ¡Gracias! Más atrás